Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien en casa, enviándoles un saludo afectuoso. Y bueno, pues bienvenidos a nuestra primera clase en línea de Español 3. Este tema ya lo hemos trabajado en clase, son los formularios o como lo hemos mencionado en el salón, son solicitudes. Entonces, esta es nuestra última sesión de este proyecto y vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Ok, las características y función de los formularios son documentos que contienen espacios en blanco donde se solicita. Hay formularios en papel y formularios electrónicos, pero ambos tienen la finalidad de recabar datos. Las características de los formularios son que están diseñados para un procedimiento específico. Deben ser sencillos y solicitar la información en orden secuencial. Deben tener espacio suficiente para llenar la información que solicita. La redacción sobre la solicitud de datos debe estar diseñada para reducir las posibilidades de error. Organizan la información gráficamente. Es decir, que pues están con algunos recuadros, con algunos, pues para llamar la atención. Incluyen el logotipo o emblema de la organización que solicita la información. La función de los formularios es recabar los datos necesarios para llevar a cabo la actividad correspondiente que se solicita. Que puede ser originar una acción, registrar una acción o informar los resultados de una acción. Hay formularios simples, tienen pocas preguntas y que se completan en una sola hoja. Como algunas solicitudes de empleo. Y hay formularios compuestos que tienen más de una hoja y un formato predefinido. Hay formularios en donde se pide anexar documentos probatorios de identidad sobre algunas respuestas ofrecidas. Estos documentos suelen ser aquellos que sirven para identificar a las personas como ciudadanos de un país. Por ejemplo, el acta de nacimiento o la identificación oficial. La identidad de una persona es lo más importante al momento de nacer. Tener un acta de nacimiento es la llave para poder realizar los distintos trámites a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, es el documento que registra cuando nace una persona. Otro documento de identidad oficial es la cartilla militar. Que es un documento que es solamente para los hombres, varones mexicanos, entre los 18 y los 40 años. Y el documento, el último documento oficial que tenemos ahorita es la credencial de lector. Es también un documento que solamente es reconocido en México. Otro documento oficial de identificación oficial es la cédula profesional. Bien, chicos, pues aquí hay algunas actividades para algunos requisitos para ver los formularios. Actividades, por favor, leanlas bien, véanlas, resuelvan las preguntas. Terminando esto, estas preguntas van a requisitar correctamente los formularios de compra-venta y su solicitud de empleo. Los van a pegar en su cuaderno. Después de eso van a hacer la portada del siguiente proyecto titulado Obras Literarias, Espejo a Través del Tiempo. Les estoy dejando el correo oficial del instituto para que ahí puedan enviar sus actividades. Tienen hasta el día lunes para enviarlas antes de las 2 de la tarde. Después de eso, yo empiezo a revisar su trabajo. Buenas tardes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.